Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan chicos, vamos a ver un nuevo episodio de... Juego que no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre, pero es como no un king o una cosa por el estilo Y vamos a explorar, la verdad yo creo que algún otro sitio que no hayamos ido, porque ya hemos ido al bosque Y ahí no pudimos sacar mucho más, así que yo creo que voy a ir tal vez por abajo yo creo, o tal vez por arriba, no lo sé A ver, vamos a ver, tengo que como que buscar lo que yo quisiera en este momento avanzar o una cosa así Aquí igual ya hay una parte donde ya conseguí matar a un jefe Ok, me pegó, no importa, estamos bien Tengo bastante oro, eso sí es algo que quiero recalcar, ahora que ya... Ahora que ya... Estos tipos no tienen que venderme, he ido juntando, juntando en estos episodios y tengo para mí parecer mucho oro 745 para mí es muchísimo Me encanta este juego, la verdad Aparte de que me tranquiliza, o sea, como que me da esa tranquilidad de... Como no sé, no sé cómo explicarles la verdad Este va a ser bastante entretenido atacarlo Uh, me pegó, ok, ni problema Ok, es un hijo de perra No Prefiero regenerar vida, la verdad Oh Eso es lo que prefiero... Uh, me pegó nuevamente, no sé Voy a ponerme acá No No Ok A punto de morir Bro 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 Hay algo dentro de su estómago Nooo Puedo creerlo Morí Jajaja Eh, ok Nada que hacer, vamos a ir de nuevo ya Nada que hacer, nada que hacer No importa, lo importante es que puedo recuperar mi cuerpo Sin ningún tipo de penalidad Así que... Eso lo hace genial Yo la primera vez que morí, me acuerdo, fue como Nooo, perdí todo mi oro Perdí todo mi oro Y al final me di cuenta de que Puedes recuperarlo sin penalidad Así que... Lo hace genial, la verdad Porque esforzarse tanto para... Luego perder lo que... Te costó demasiado conseguir Sería... Una mierda Lo voy a sacar de allá porque no quiero... Ok Me atacó Entonces ahora voy a volver porque habíamos dejado allá un... Pilar que nos da esencia de almas Y me conviene, ya sé más o menos cómo matarlo Así que... Ahora... Me queda solamente poner en práctica lo que... Creo que es Pues voy a intentar llenar también, eh... Mi energía, la verdad, porque... De almas, porque no... No me gusta la idea de ir... Eh... Sin nada Ahí le pegué una vez... Ahí le pegué otra vez... Ahí le pegué otra vez... Y ahí ya... Le pegué bastantes veces... No sé qué... Capturé o agarré, la verdad... Algo pasó ahí... Ok... Me ha pegado dos veces y me llené... Completamente... Eh... Y prácticamente no recuperé lo que... Lo que quería recuperar, eh... O sea, lo que quería llegar a alcanzar... Igual me volví a pegar, así que... Me pica la nariz... No... No fue tan buena, la verdad... No fue tan buena, para nada... No fue tan buena, para nada... Ya... Bueno, ahora sí vamos a entrar... Ah... Ok... Ya lo matamos... O sea, ni siquiera hay que entrar ahí de nuevo... Y fíjense que... Aquí... Me marca... A la derecha... Un lugar donde... Curarme... Ok... Ven... Así que voy a ir para allá... Primero voy a... Recoger esto... Y aquí... Hay algo... Fíjense... Vamos a entrar aquí... Vamos a ver qué hay... Pichito... anab lawn Oro... Si te perdes... ul... Oro... Oro, ¿él es? Oro... Entonces como que lo hemos rescatado Lo hemos rescatado al parecer él vivía en la superficie de la ciudad O sea y pareciera que se quedó por acá Atrapado Y acá hay algo pero No alcanzamos a llegar Más allá de que lo apriete más fuerte o menos fuerte el botón No logro llegar Así que Voy a irme por acá Y voy a seguir bajando yo creo Fíjense que para allá O sea si lo vemos hay una bajada Supuestamente no Hacia el otro lado La verdad que para pegar y romper esos como Especies de murallas O sea o Mejor dicho esculturas De cemento puro Aquí está esto Y la verdad que No sé cómo llegar ahí Quisiera seguir o bajar o subir Y aquí también hay una especie de Para ir a sellar Así que voy a Seguir Derecho Me dice que es acá Oh me caí Me dice que es acá O sea que voy a Ver Lo que es Ok Acá hay un guatoncito Ya tengo la vía llena O sea La alma llena Por decir así Y que voy a Esperar a que se me acerquen Para pegarles No salió tan mal La verdad Eso Y fijémonos en el mapa Que aquí hay Una especie de cosa Que no hemos ido a ver todavía Aquí hay una máquina Que me dice A door with an open slot Una puerta Una puerta con un slot Para abrirse Y ven Por investigar Hemos encontrado Algo nuevo Pero no hay más O sea que Aquí por lo menos No No hay nada Entonces abajo No podemos ir Acá tampoco Allá abajo tampoco Entonces quedaría Como que subir Y revisar La parte de allá Y luego revisar La parte más arriba Como lo que veo Como opción Entonces estos bichitos Son un poco Incómodos La verdad O por lo menos Para mí Son incómodos Entonces voy a pegarles Y matarlos Y acá hay otro Ok Generalmente Claro Bota bastante Y yo no sé Si podría Sí, sí llego Pensé en un momento Que tal vez no Podría llegar Porque me iba a pegar Pero Creo que si sueltas O sea Si no apretas tanto El botón de salto Puedes llegar A Puedes llegar A Asaltarlo Eso lo hace mierda Si se dan cuenta Lo pulveriza Al pobre Entonces me dice Que aquí Hay algo Así que vamos a ver Qué es lo que hay La verdad Fíjense que hay una palanca La voy a ver No la he presionado nunca Así que Probablemente Sea una buena idea Ya tengo casi 900 Eh Monedas Y acá Hay algo Fíjense Antes creo que No se podía bajar Por ahí Perfecto Entonces ya tengo 900 monedas Y hemos abierto Un nuevo Pasaje Así que eso También es Genial Y acá Fíjense Qué raro Es esto Se me cayó Una especie De Algo Que tener Un cuidado Y esto es Una máquina Y escuchamos Una especie De ruido Pero no hay nada Así que O sea No puedo hacer nada Así que me voy a ir Eso era como También lo que quería Reusar Pero Tampoco es que Pueda hacer algo ahí Así que voy a Saltar hacia acá Yo creo que Acá arriba No hay nada Tal vez No sé Creo que no está Marcado Probablemente Hay una fuente Ah mira Genial Estos me encantan Ella me pegó Oh Casi me mata Ok Eso no es chistoso Para nada Y por qué O sea Qué sería esto O sea Por qué Valdría la pena Pelear contra él Por esto Por esta cosa No sé Qué hace Esta cosa Pero no hay No hay ninguna Tipo De movimiento O Algo que pueda Hacer con eso La verdad No Ni siquiera Está marcado O sea Esto es nuevo Que fue lo que Yo quería ver Y se escucha Alguien que está Como martillando Y cantando A la vez Ah y puedo hablar con él Oh Hello again Are you still running About Why don't you join me And down here There's plenty of weather In the rocks Where anyone will Los cristos Out there Are worse Very bit But have Feeling dead Something ever More valuable Hiding You're welcome To join me There's enough Entonces me dice Que Me invita A A A acabar Estos cristales Dice que Hay algo Más especial En ellos Que Simple y llanamente Cavarlos Eso es lo que Le entendí O sea Dice que Son muy especiales Vamos a romper Todos estos cristalitos Ahora ¿Qué tendrá De especial Un cristal De estos No lo sé La verdad La cagué Me corrí Rompí Todos los cristales Y Aún así No me No me acepta O no me dice Nada La verdad Ok Se va a caer Ese suelo Definitivamente Se va a caer Fíjense No se va a caer Fíjense Por favor Hay algo Hay algo Allá abajo No Qué raro Me parece Me parece un poco Raro Esto Que no se rompa Fíjense No se rompe En absoluto Es como Es como que Es como que Como que No se Como que se quiere caer Y como que no Es raro Pero No se En serio Que No se Como que Me quiere Como que Me queda Un área Para revisar Allá Creo que Es como La última Área Que me queda Para revisar O sea Puedo seguir Derecho Ok Me cayó Se llena ahora Bastante rápido Mi Alma La verdad Y ahí Después Tengo que Bajar Salto Porque Me va a pegar Y ese Gusano Está arriba Y no puedo Hacer nada Entonces No llego No alcanzo A llegar allá Ni aunque quiera No llego No llego Ok No llego No llego me quiero fijar cuánto me demoro en llenar la verdad porque con uno ya lleno eso, es bastante rápido la verdad, ahora por lo menos y supuestamente acá está el otro sitio y con este ya habría revisado todo pero fíjense que ya había venido por acá y no llego entonces la pregunta es ¿ahora qué hago? porque prácticamente ya revisé todo un poco raro oa qué pesado voy a regresar a la ciudad y ver qué es lo que hay porque estoy un poco como atascado en el juego he conocido gente nueva pero no pero no tiene nada aquí en el entero si eh, la verdad estoy un poco perdido te lo juro que no sé aquí parece que hay una tienda nueva tarola el bichito que volen es un pequeño hueso ok, ¿qué es esto? simple, simple que will fit carísimo, carísimo 950 ah, esto hace que tu alma vuelva a ti life life can be thrown ok es este tipo tiene cosas que no y como yo que esto si es algo que podría ser usado esto también ayuda a a mejorar en el en el tema de tu combate por decirlo es un fragmento no qué hará no lo sé y acá tiene un par de cosas más voy a comprar esto no tiene dice que no tiene nada de especial pero de algo servirá me parece que tengo que seguir sacando oro la verdad quiero ver algo porque no me he devuelto nunca por acá y ahí hay como una especie de de cosita azul no sé qué será ah, pero no me deja más arriba entonces compré dos cosas muy útiles y un fragmento que al parecer es valioso pero ya no voy a volver hasta que tenga más de mil monedas probablemente sea lo mejor uff ok me voy a de nuevo me pegó me voy a meter un poco más en las cavernas voy a investigar un poco más el green pass que es como lo que creo que no hemos revisado o sea que hemos revisado pero tal vez podríamos sacarle algo más de provecho supongo que es el pasaje verde pero bueno este va a ser el día de hoy chicos ya saben suscríbanse dejen like comenten bajo el video compartan el canal suscríbanse y aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones los veo pero